Música Un día, cuando tenía 26 años, me levanté de la cama, me sentía desanimado, desmotivado, triste, desilusionado. Y esa mañana me volví a repetir una vez más el mensaje que varios días anteriores me había dicho. Todo está bien. Salí a la calle y mis vecinos comienzan a preguntarme, ¿Cómo estás, vecino? Y yo contesto, muy bien, gracias. Mis compañeros de trabajo, al verme llegar, me reciben y me preguntan, ¿Marc, cómo estás? Y yo respondía, muy bien, gracias. Eso era mentira. Realmente no me sentía bien. Tenía un buen trabajo que no me satisfacía ni profesional ni personalmente. Llevaba una vida sedentaria, tenía sobrepeso, tenía una baja autoestima. Tenía una pareja en la que no me sentía satisfecho. Había perdido la ilusión, las ganas, el deseo por un futuro en común. Todo me parecía rutinario. Todos los días estaba cansado física y mentalmente. Pero no hacía nada para cambiar esa realidad. Vivía con una gran insatisfacción. Era un dolor interno tan profundo, pero no hacía nada al respecto. Me había acostumbrado a vivir así. Había aprendido a vivir así. Había aprendido a mentirme a mí mismo. Te sorprendería saber la cantidad de veces que me mentía. Mentiras que me decía con la finalidad de agradar, de buscar un reconocimiento, de poder cumplir las expectativas de los demás. En ese momento creía que la vida era difícil. Y cada una de esas mentiras que yo me iba diciendo es como si fuéramos llenando un globo. Y ese globo se llenaba más y más de mentiras que todos los días me decía. Hasta que ese globo ya no soportó más y el globo explotó de todas esas mentiras. En ese momento fue cuando me di cuenta que había dejado a un lado mis sueños, que había dejado a un lado todo lo que verdaderamente quería vivir. Dejé de caminar mi propio camino para ajustarme a uno completamente diferente. Ahí sentí miedo. Miedo de continuar así. De permanecer ahí. Tomé la valentía de enfrentar esta nueva situación desafiante que estaba frente a mí y logré identificar la capacidad que todos los seres humanos tenemos para generar cambios en nuestra vida. Y que esta capacidad es la que necesitamos todos en los momentos importantes de nuestra vida. Así fue como conocí lo valioso y lo poderoso de renovarnos en la vida. Experiencias como las que viví hoy las veo de manera muy frecuente en la calle, en las escuelas, en los hogares, en el trabajo, en las parejas. Quizá el problema sea que no nos hemos dado la oportunidad de renovarnos en nuestra vida. ¿Qué sucedería si nos damos hoy la oportunidad de dejar de agradar a los demás y nos damos la oportunidad de agradarnos a nosotros mismos? Si dejamos de cumplir las expectativas de los demás y nos damos la oportunidad de renovarnos. Hay personas que elegirán renovarse hasta que vivan experiencias desafiantes como una enfermedad, una pérdida, un dolor o una separación. ¿Pero qué creen? Hoy tenemos la oportunidad de poder renovarnos por elección, con alegría, con disfrute o esperar hasta que la vida nos obligue a hacerlo. Renovarnos nos va a llevar a escenarios nuevos, renovarnos nos va a llevar a experiencias nuevas. Y lo nuevo puede generar miedo, puede generar incertidumbre, puede ser un acto completamente doloroso por el choque con nuestras creencias, con los estereotipos sociales y culturales. Pero hoy tenemos la oportunidad de comenzar a renovarnos. ¿Qué es aquello que has renovado en tu vida? Cada vez que nosotros nos renovamos, la renovación nos impulsa a hacer una autocrítica y a romper con todas esas ideas preestablecidas para reconocer nuestras fortalezas. Y en este punto, en este ejercicio de la autocrítica, es precisamente donde comienzan a surgir todas las mentiras que nos limitan a renovar la forma de vivir. ¿En algún momento te has dado la oportunidad de preguntarte ¿cuáles son las mentiras que te dices a ti mismo? ¿En qué área de tu vida te autoengañas? Sé sincero contigo mismo. Te voy a compartir las historias que yo me contaba, las mentiras que yo me decía. Renovarse es sufrir, es pesado, es doloroso. Es probable que al renovarnos experimentemos dolor, experimentemos miedo. Pero es más fuerte ese miedo y ese dolor si seguimos permaneciendo de manera estática, si sigues permaneciendo ahí sin hacer nada. El seguir y continuar en el mismo lugar en el que estás sin hacer nada, eso sí es un verdadero dolor. Eso sí es donde vas, donde lo que te va a doler es saber que no hiciste lo que sabías y podías hacer. Segunda mentira. Ya estoy muy grande, ya estoy muy viejo o estoy muy joven para andar renovándome. Nunca es tarde para ser la persona que realmente queremos ser. El tiempo no hay límites, podemos elegir iniciar cuando nosotros queramos. Puedes comenzar a renovarte o puedes quedarte como estás en este momento. Puedes aprovechar las oportunidades que se te presentan o dejarlas perder. Tercera mentira. Solo logran renovarse las personas con grandes habilidades. esas habilidades que yo no tengo. Es momento de dejarte sorprender, de conocer todos los recursos que tienes, de desarrollar nuevas capacidades y nuevas habilidades. Cuarta mentira. A ver, a ver, estás exagerando, no es para tanto. A ver, Margie, yo no requiero renovar nada. Resistirse a la renovación bloquea las relaciones, la salud, el bienestar, la inteligencia, la felicidad. Y las personas que piensan que no requieren renovar nada, son precisamente las personas que más las necesitan. Necesitan liberarse de condicionamientos sociales, de validaciones, a atreverse a mostrarse vulnerables y a sentirse satisfechos con uno mismo. una de las razones por las cuales no se atreven a renovar es porque se centran en todo aquello que requieren perder y no en todo aquello que tienen por ganar. Pero dejemos de enfocarnos en las mentiras y vayamos a enfocarnos en todo aquello que realmente nos mueve el corazón, que realmente es el que nuestro corazón vibre, que nos llena de entusiasmo que con el solo hecho de pensar e imaginarlo realmente nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Es momento de enfocarnos en el potencial de cada uno de nosotros más allá de los errores, de las dificultades, de las limitaciones. Descubramos ese potencial en cada uno de nosotros y vamos a hacerlo y te invito a que lo hagamos con el siguiente ejercicio. en este momento te voy a invitar a que cierres tus ojos. Sí, cierra tus ojos y al cerrar tus ojos recuerda el momento dichoso, el momento en el que todo se ha dado de la mejor manera para ti, en el que te has sentido lo mejor posible y en ese recuerdo identifica cuáles son los recuerdos positivos que tienes de ese momento, qué es lo que valoras de tu vida. Continúa con los ojos cerrados y con esos recuerdos y con eso que valoras en tu vida, imagina un nuevo escenario imagínalo a detalle date la oportunidad de sentirlo de experimentarlo cuál es tu siguiente meta cuál es tu siguiente objetivo continúa con los ojos cerrados y ahora qué es lo que requieres hacer para lograr eso que tienes en mente que vas a renovar para facilitar esa mejora y permite que tu mente vaya más allá de lo conocido permite que tu mente descubra soluciones alternativas continúa con tus ojos cerrados y date la oportunidad de que estos cambios a tu interior este nuevo escenario se conecte con tu interior se conecte con tu mente tu corazón y tu cuerpo que todas esas conexiones se conecten y ahora abre los ojos todo 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 se renueva cuando empezamos a encontrar un nuevo significado y nuevos propósitos en nuestra vida hoy les pregunto que has renovado en tu vida escucho he escuchado a muchas personas decir que desearían volver a ser niños para olvidarse de sus problemas que les parece si hoy retomamos la actitud de un niño cuando experimenta un mundo nuevo y ese niño se la pasa jugando se la pasa riendo y nos liberamos de la actitud del adulto ese adulto que se aferra a un mundo conocido ese adulto que ha adquirido se ha convertido en una persona seria porque todos los días está pensando en sus preocupaciones que les parece si dejamos de tomarnos la vida tan en serio y nos damos la oportunidad de hacer de nuestra vida algo divertido si comenzamos a reír de nuestros problemas desafiantes si realmente esa es la invitación que te hago ríete de tus problemas si ríete de tus problemas el comenzar con una pequeña sonrisa es el inicio de una gran carcajada la vida siempre nos va a presentar desafíos te has puesto a pensar que tú eres la persona que le da más o menor valor a tus problemas reírte en los momentos desafiantes nos va a ayudar a quitarles el drama cuántos momentos desafiantes has vivido y has superado y hoy tienes la oportunidad de voltear atrás recordarlos y reírte de ellos hoy no te vas a reír hasta el final la propuesta es que comiences a reírte desde ahora que sea lo primero que hagas este ejercicio y también es importante que todos comencemos a identificar y que quitemos de nuestra idea que los problemas son difíciles de superar que comencemos a identificar cada momento desafiante de nuestra vida como una gran oportunidad para crear algo nuevo algo novedoso algo más grande algo renovador algo positivo enfocarnos en nuestro propio potencial este ejercicio que ustedes acaban de hacer es un ejercicio muy poderoso pero muy breve muy sencillo este ejercicio lo he comenzado a poner en práctica cuando estoy enfrente hacia una nueva experiencia que me desafía y que lo considero difícil y para hacer cada vez que me encuentro frente a un nuevo desafío lo primero que hago el primer acto que realizo es abrir mi mano y poner mi mano frente a mí y me apoyo con el acrónimo RENEW donde cada dedo representa una letra hoy te invito a que pongas tu mano frente a ti pon tu mano frente a ti coloca tu mano frente a ti vamos a comenzar del dedo del lado izquierdo hacia el dedo del lado derecho el primer dedo ríete de tus problemas deja de tomarte la vida tan en serio para poder afrontar los desafíos requerimos convertirlos en juego para encontrar una solución creativa encuentra lo mejor de ti es momento de conectar con tu grandeza naciste para alcanzar la plenitud nuevo escenario cuando te das la oportunidad de imaginar un nuevo escenario saltamos los límites que la propia vida nos pone hacia un mundo de infinitas posibilidades en donde todo es posible en donde no nos limitamos a las cartas que nos fueron dadas expande tu mente expande tu mente a nuevas ideas a nuevas perspectivas expande tu mente a nuevos horizontes y deja que tu mente explore soluciones creativas el wifi interno permite que tu mente tu corazón y tu cuerpo que todas esas conexiones internas que hay se conecten en ese nuevo cambio vamos a hacer este recordatorio renew ríe de tus problemas encuentro lo mejor de ti nuevo escenario expande tu mente y conecta con tu wifi interno esto lo requerimos poner en práctica todos los días porque todo cambia todo pasa todo se renueva cuando estés frente a un nuevo desafío deja de luchar deja de combatir no te desgastes abre tu mano y renuévate ¿estás listo para renovarte? gracias gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina